Mira el cielo para desearlo más. San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola, cuyo nombre completo es Íñigo López de Loyola, fue un destacado líder religioso, teólogo y santo de la Iglesia Católica. Vivió entre los siglos XV y XVI. Nació en 1491, en el Castillo de Loyola, ubicado en la región del País Vasco, España. Fue el menor de los 13 hijos de Deltrán Llanes de Oñaz y Loyola y Marina Sánchez de Licona y Valda. Su infancia transcurrió en el entorno de la nobleza vasca, y durante su juventud tuvo una educación influenciada por los valores de la caballería y la tradición militar. Íñigo, como se le conocía en su juventud, mostró desde temprana edad un gran interés por la vida militar y aspiraba a seguir los pasos de sus antepasados, dedicándose a la carrera de armas y buscando renombre en el campo de batalla. En 1506, cuando tenía 15 años, Íñigo se trasladó a la Corte Real de Castilla, donde sirvió como paje al servicio del tesorero real Juan Velázquez de Cuellar. Durante su tiempo en la corte, Íñigo disfrutó de un estilo de vida extravagante, participando en actividades propias de la nobleza y demostrando su valentía y habilidades como soldado. Sin embargo, todo cambió en 1521. La conversión y los primeros años de formación espiritual En 1521, mientras servía como soldado en el sitio de Pamplona, durante la guerra entre Francia y España, una bala de cañón hirió gravemente la pierna derecha de Íñigo. Incapacitado y convaleciente, fue llevado de regreso al Castillo de Loyola para su recuperación. Durante este periodo de inmovilidad y convalecencia, Íñigo comenzó a leer libros sobre la vida de Jesucristo y los santos, lo que provocó una profunda transformación espiritual. En un intento por imitar a los santos, Íñigo se propuso llevar una vida de austeridad y penitencia. Con el tiempo, este enfoque excesivamente riguroso lo llevó a enfrentar una crisis interior, luchando contra pensamientos de duda y desesperación. Sin embargo, a medida que avanzaba en su camino espiritual, comenzó a experimentar una profunda paz y un sentido de cercanía con Dios. Durante su recuperación, escribió sus experiencias espirituales y prácticas en lo que más tarde se convertiría en los ejercicios espirituales. Estas meditaciones y oraciones, diseñadas para ayudar a otros en su crecimiento espiritual, se convertirían en una herramienta esencial para la espiritualidad ignaciana y serían ampliamente utilizados en los años venideros. Peregrinaje a Tierra Santa y Estudios en París Después de su convalescencia, Íñigo decidió emprender un peregrinaje a Tierra Santa en busca de una mayor cercanía con Dios. Durante su viaje pasó por importantes lugares de peregrinación y experimentó una profunda transformación interior. Sin embargo, debido a la inestabilidad política y la guerra en la región, tuvo que regresar a Europa. En 1523, Íñigo llegó a Barcelona y decidió continuar su educación. Inicialmente asistió a clases de gramática y latín para mejorar su formación intelectual, aunque era un estudiante mayor en comparación con sus compañeros, su devoción y ardor en el estudio lo ayudaron a avanzar rápidamente. En 1528, Íñigo se mudó a Alcalá de Henares, donde continuó sus estudios y se interesó cada vez más por la teología. Durante su tiempo en Alcalá, destacó por su inteligencia y se ganó el respeto de profesores y compañeros de estudio. A pesar de su progreso académico, también enfrentó dificultades financieras y experimentó una vez más una crisis espiritual. Con el tiempo, decidió continuar sus estudios en París, que en ese momento era uno de los centros intelectuales más importantes de Europa. En 1528, a la edad de 37 años, Íñigo ingresó a la Universidad de París, donde estudió Humanidades, Filosofía y Teología. En París, Íñigo conoció a otros jóvenes que compartían su deseo de una vida espiritual más profunda. Con ellos, fundó un grupo religioso en 1534, que más tarde se convertiría en la compañía de Jesús. El grupo se comprometió a seguir a Cristo y ofrecer sus vidas en servicio a Dios y a los demás. Íñigo y sus compañeros emitieron votos de pobreza y castidad y se comprometieron a viajar a Tierra Santa para trabajar por la conversión de los musulmanes. Sin embargo, debido a la situación política y a problemas con las autoridades religiosas, no pudieron realizar el viaje. La compañía de Jesús y la aprobación pontificia En 1537, Ignacio y sus compañeros se dirigieron a Roma para ofrecer sus servicios al Papa Pablo III y trabajar en cualquier lugar que la Santa Sede considerara necesario. En Roma, Ignacio y su grupo comenzaron a realizar obras de caridad y predicar sobre la vida de Cristo. Pronto, su devoción y arduo trabajo llamaron la atención y ganaron respeto. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Pablo III emitió la bula Regimini Militantis Ecclesiae que aprobaba oficialmente la Compañía de Jesús como una orden religiosa dentro de la Iglesia Católica. Ignacio fue elegido como el primer superior general de la compañía y asumió el liderazgo del grupo. La orden tenía como objetivo principal la defensa y propagación de la fe católica en todo el mundo. Como superior general, Ignacio envió a sus compañeros jesuitas a diversos lugares para establecer escuelas y colegios y así llevar la educación y la fe católica a todas las personas. También se destacaron en la atención a los pobres y enfermos y la promoción de la justicia social y la evangelización en regiones donde el cristianismo era poco conocido. Durante su tiempo como superior general, Ignacio continuó desarrollando y refinando los ejercicios espirituales que se convirtieron en una parte esencial del método de formación de los jesuitas y de aquellos que buscaban un crecimiento espiritual más profundo. Últimos años y muerte En 1556, Ignacio renunció a su cargo de superior general y se retiró a una casa en Roma para centrarse en la oración y la meditación. Durante sus últimos años, su salud se deterioró, pero su espíritu permaneció fuerte. San Ignacio de Loyola falleció el 31 de julio de 1556 a los 64 años de edad. Su legado y su espiritualidad continúan vigentes en la iglesia católica y en todo el mundo. La compañía de Jesús, fundada por Ignacio, ha crecido y se ha expandido enormemente, desempeñando un papel significativo en educación, la evangelización y el servicio a los demás. Beatificación y canonización Ignacio fue beatificado por el Papa Paulo V el 27 de julio de 1609 y canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622, junto con Santa Teresa de Jesús, Francisco Javier, Felipe Neri e Isidro Labrador. San Ignacio de Loyola es recordado como un hombre de gran santidad, sabiduría y dedicación a la fe cristiana, cuya vida y obras han inspirado a innumerables personas a lo largo de los siglos. Su orden religiosa, los jesuitas, sigue siendo una de las órdenes más influyentes y extensas de la iglesia católica, comprometida con la educación, el servicio a los demás y la promoción del diálogo interreligioso y la justicia social. La espiritualidad ignaciana, basada en los ejercicios espirituales y la búsqueda de la voluntad de Dios en todas las cosas, sigue siendo una poderosa fuente de inspiración y crecimiento espiritual para muchos creyentes en la actualidad. Oración de San Ignacio de Loyola Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que éstas me bastan. Amén.